¿Qué tal amigos de Terno Dupero? Así nos estamos despidiendo, mi nombre es Alberto González El Cholo Hoy estuvimos con dos agrupaciones muy importantes y bastante buenas Los chamacos de la secuencia y también con Dinamita en show Pues muy bonito señores, gracias a Hortensia, gracias a los integrantes de cada uno de los grupos Las voces, el talento, la experiencia, como dice la maestra, compañera de tantos y tantos años La experiencia y pues muchas gracias por ese arte que nos regalaron aquí a Canal 4 Y le pasamos rápidamente el micrófono a la tremendísima Coqueta Así es Feli Cholo, muchas gracias a todos por sus atenciones, la pasamos muy bien, ya bailamos Ya gozamos, ya tocamos, ya en lo intenso, lo profundo, nos tratamos súper bien Chuchito Tú te la pasaste muy bien, yo sí Excelente, así es, muchísimas gracias, ya bailamos, ya reímos, ya cantamos, ya hicimos de todo No se lo puede perder de lunes a viernes a las 3.30 de la tarde por el Canal 4, 3 Grupero Televisa Mexicali Así es, somos 3 Grupero Así es, soy 5 Grupero Televisa Mexicali